Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender cómo colocar unos objetos sobre otros utilizando la herramienta de la alineación. Ya vimos en el tutorial anterior cómo podíamos crear objetos primitivos directamente sobre caras inclinadas, pues bien, ahora vamos a ver cómo colocar cualquier tipo de objeto. Aquí tenemos un escenario en el que hay diferentes piezas que ya están creadas, este escenario es el fichero t07 ejemplo ini, que lo tenéis en la wiki y en el github, abrirlo y sobre él vamos a empezar a colocar cada una de las piezas sobre la cara correspondiente de esta pirámide truncada. Para ello, hacemos lo siguiente, primero hay que seleccionar el objeto fijo, el que no queremos que se mueva. En este caso vamos a colocarlo todo sobre las caras de la pirámide. Y ahora seleccionamos el objeto que queremos mover. Mantenemos pulsada la tecla Control y seleccionamos el objeto. De forma que ahora tenemos dos objetos seleccionados. Pues bien, nos vamos aquí a la herramienta de alineación, Alignment. Le damos y nos aparece esto, nos aparece aquí el objeto fijo y aquí nos aparece el objeto que queremos mover. Estas son ventanas de visualización que con ellas nos movemos exactamente igual que como hacemos con las ventanas 3D. Así que vamos a colocar ahora este objeto. Lo primero que hacemos es que seleccionamos tres puntos del objeto. Voy a seleccionar los vértices y lo hacemos en sentido horario. Así le damos aquí, ponemos aquí el punto número uno, aquí el punto número dos y ahora aquí el punto número tres. Y ahora nos vamos aquí a la cara donde queremos situar esta cara y seleccionamos tres puntos pero en sentido antihorario. Así vamos a seleccionar un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Los tres puntos pero ahora en sentido antihorario. Le damos al botón derecho, nos sale el menú contextual y le damos aquí a alinear, align y mágicamente se nos coloca nuestro objeto sobre esta cara. Igual que ocurría cuando lo hicimos en el tutorial pasado, aquí están perfectamente alineados. Veis, están exactamente, está situado este objeto sobre la cara. Pues vamos a repetirlo porque esto lo podemos hacer con cualquier objeto. Este era un objeto simple, vamos a hacer aquí un objeto que lo hemos creado, es un cilindro con un taladro. La operación es exactamente la misma. Primero seleccionamos el objeto móvil, perdón, el fijo, a continuación el objeto móvil, pulsando control, le damos aquí a la herramienta de alineación, alignment. Seleccionamos la cara, tres puntos de la cara que queremos colocar, en este caso la colocaremos sobre la cara roja, pues vamos a poner tres puntos en sentido horario, uno, dos y tres. Y ahora aquí tres puntos en sentido antihorario. Por ejemplo, uno, dos y tres. Botón derecho, alinear. Y ya lo tenemos ahí alineado. ¿Veis? Esta herramienta es súper útil. Este alineamiento de momento lo estamos haciendo de manera gruesa, es decir, lo hacemos un poco a ojo. Ya veremos en siguientes tutoriales, en el módulo draft, ahí veremos cómo ya podemos hacer luego un ajuste fino. Una vez que lo tenemos alineado en la cara, cómo lo podremos trasladar exactamente al punto donde nosotros queramos. Pero vamos a seguir practicando. Vamos a colocar ahora este cono, que está aquí truncado, lo vamos a colocar sobre la cara amarilla, pero por esta cara de aquí. El procedimiento, el de siempre. Seleccionamos primero el objeto fijo, a continuación el objeto móvil, le damos alinear, elegimos tres puntos en sentido horario. Aquí lo podemos hacer en sentido también antihorario, pero aquí sería en sentido horario. La cosa es que los puntos que elijamos, que nos determinan el plano, estén seleccionados en sentidos diferentes, para que sus vectores normales coincidan. Vamos a hacerlo en sentido horario, uno, dos y tres. botón derecho, alinear. Y ahí, ¿veis? Lo tenemos colocado perfectamente. Y ya vamos con el último objeto que se ha creado a partir de un sketch, de un boceto, para que veáis que se puede hacer con todo tipo de objetos. Seleccionamos el objeto fijo, seleccionamos el objeto móvil, le damos a la herramienta de alineación. Seleccionamos tres puntos en sentido horario. Vamos a coger, por ejemplo, pues mira, esto lo vamos a hacer distinto. Vamos a poner este aquí, este, este. Y ahora en la cara verde, en sentido antihorario. Este, este, este. Alineamos. Y ahí lo tenemos ya colocado. Vamos a poner el modelo alámbrico y vemos que efectivamente en todas las caras se cumple que están perfectamente alineados los objetos en esa cara. Bien, pues ahora, como ejercicios, os propongo el siguiente. Vais a partir de este escenario, que este ya lo tenéis en el GitHub, este fichero y en la wiki, el T07.1.1, donde tenemos una pieza y tenemos cuatro tornillos, son tornillos reales, de mética 3 por 10. Pues bien, lo que vais a hacer va a ser que los vais a colocar en esta superficie, en cualquier posición en la que vosotros queráis. De manera que luego va a quedar así y van a sobrepasar por detrás, porque este espesor es de 3 y el tornillo es de 10. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis el robot potato. Lo mismo, os he dejado ya aquí un escenario con una cabeza de un robot, que es una pirámide truncada, y una serie de objetos, las antenas, la boca, los ojos, y las vais a ir posicionando en las caras para crear vuestro propio robot potato. Aquí si queréis dar rinda suelta a vuestra imaginación y crear vuestras propias piezas, pues lo hacéis. Y como ejercicio número 3, vamos a hacer una consola retro que tiene el joystick y tiene una serie de botones. Pues esta consola es una cuña que tiene 150 de lado, tiene 300 milímetros de largo y tiene 20 grados de ángulo. Esto lo he hecho con un boceto extruido. Y luego, tanto la palanca como los botones, está hecho con bocetos que están girados alrededor de su eje Z. Os voy a enseñar los bocetos. Este sería el boceto de la palanca, que está creado perpendicular al eje Z. Perdón, paralelo al eje Z, perpendicular al plano XY. Este sería el boceto de los botones. Lo mismo, que luego esto se hace rotar 360 grados alrededor del eje Z, como ya vimos en la temporada 1 de tutoriales. Y luego, todos estos objetos los vamos situando sobre nuestro chasis de la consola retro. Esto es todo de OsobyJuan Academy. Que el software libre os acompañe.